El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de... Bienvenidos a Paso a Paso, nos encontramos una vez más. Todos los días aquí para consentirnos, para ser conscientes y consentidos de lo que hacemos, de lo que somos. Como papás, como cuidadores, como abuelos, como nanas, como profesores, como personas que convivimos en este mundo con niños y con mucha gente. Saludos para todos los que se conectan a esta hora, Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leo. Estaba muy florecida hoy. Mucho frío. Sí, pero salí bien. Para regar las flores de la chaqueta, ve que al ir a la lluvia. Ah, muy bien, gracias. Ahorita salgo para regarlas. Hace falta, hace falta. Siquiera me dijo. Gracias por estar ahí conectados nuevamente. Y eso es lo que queremos hoy, que realmente, más allá de lo que hacemos todos los días, se conecten. Se conecten con el tema, un tema que, uff, ya vamos a entrar en detalle. Pero lo pone a uno a pensar y a reflexionar un montón, porque si a veces es difícil hacer conciencia, en general, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida real, de nuestras acciones, ahora hacer una crianza consciente, que es nuestro tema de hoy, pues es muchísimo más complejo. Es una tarea por la que han optado muchos padres, y quienes lo han emprendido, este camino, son fieles testimonios de que es un camino de mucha paciencia, de mucha conciencia, de mucha persistencia, de mucha dedicación, y sobre todo, diría yo, de mucha convicción. Convicción y un camino largo, para mucho tiempo, si no es para toda la vida, porque más que una estrategia, más que un estilo de crianza, podría decirse que termina siendo toda una filosofía de vida, y ser conscientes de qué, pues uno dirá, soy papá y qué, soy consciente de que lo tengo que mantener, lo tengo que educar, lo tengo que cuidar, lo tengo que querer, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué nos tenemos que preguntar a la hora de ser conscientes como padres? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Dónde? Pero todas esas preguntas, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién le estamos hablando? Pues conectados todos, invitados a llamar al 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, todas sus preguntas, si han oído hablar del tema de crianza consciente, pues que nos cuenten, si no, si tienen la inquietud, pues aprendemos todos. 268-6033 Recuerden que tenemos dos concursos en este momento como habilitados, uno en Instagram para los pases, para asistir a Berna Iskandar, y otro en Facebook para los libros de la nube. Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Entonces, para que participen, entren a los dos sitios y consulten quienes quieran uno u otro para que participen. Dicho esto, muchas veces la crianza consciente viene asociada al tema de la desobediencia o de la obediencia de los niños, que es quizás uno de los grandes dolores de cabeza de los padres, que los hijos obedezcan. Y pues este video está absolutamente relacionado, es además interesantísimo, una posición extremadamente bien sustentada, que vale la pena que tomen nota y hagan conciencia de lo que vamos a ver. ¡Qué bueno! Y aquí está nuestra vida real. Semáforo en verde para que pase nuestra vida real. Viviana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, Viviana, bienvenida. Mamá de Miguel Ángel, de tres años y medio. ¿Único hijo Miguel Ángel? Único hijo. Pues nada, yo solamente quiero preguntar lo de siempre. ¿Cómo ha sido la historia con Miguel Ángel hoy en términos de la crianza consciente? ¿Cómo llegaste a conectar con este tema? ¿Cómo se planeó Miguel Ángel? ¿Desde cuándo te empezaste a preparar? ¿Si hubo tiempo de prepararse? ¿O en qué momento decidiste que las cosas tenían que ser de otra manera y descubriste el camino? ¿Cómo ha sido en general la historia? Bueno, realmente Miguel Ángel fue un niño muy planeado, pero en temas de crianza que yo me empezara a motivar a leer sobre crianza y maternidad fue cuando quedé en embarazo. En el momento en que quedé en embarazo, empecé a leer y me encuentro con Carlos González, con la crianza respetuosa, la crianza con apego. ¿Empezaste a leer porque sí o porque alguien te recomendó leer esto, leer lo otro? No, para nada, como que dije, bueno, ahora sí se me viene una responsabilidad muy grande, vamos a leer. O sea, fue un instintivo, ¿no? Sí, instintivo. ¿Desde ese momento consciente? ¿Desde ese momento? Sí. ¿Fue muy consciente? Porque, por ejemplo, yo conocí, la primera vez que tuve referencia a Carlos González fue el caso típico de todas las mamás de que hago que no duerme. Entonces, no, pues leí a Carlos González, me dijo la pediatra, es un pediatra español, ta, 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 pero hasta ahí, pues no fue como que yo autodidácticamente empezara como a buscar. Sí. ¿En este caso sí fue? En este caso sí fue, yo misma empecé a leer, a investigar y todo y me encontré con este tema. Y fue algo que abrió como un espectro en mí muy amplio porque yo solo conocía la crianza tradicional, la del castigo, la del premio, la de la palmadita, así es. ¿Así fuiste criada tú? Así fue criada yo. ¿Tu esposo, me imagino? Mi esposo también. Bien, entonces yo siempre tenía como ciertas dudas con eso. Yo decía, pero si es mal visto que se le pegue a una mujer, ¿por qué a un niño todavía legitiman como ese tipo de actos contra los niños? Y no te ponías en la postura de, pues yo soy alguien de bien, no estoy traumatizada, sí me dieron mis pelitas, pero aquí voy por buen camino. Sí, eso es, había como otro yo en mí que decía, bueno, pero es que si tomo otro camino, de pronto se me tuerce y se me sale de las manos y un delincuente no sabe, entonces, pero siempre había como esa dualidad. Si dualidad a un lado me decía, no, pues hay otros, hay otros métodos y otra que me decía, así me crearon a mí y estoy bien. Entonces empecé pues como con este tema, le comenté a mi esposo y a él también le gustó, dijo, bueno, vamos a implementar como la crianza respetuosa con Miguel Ángel. Cuando ya él nació y se empieza uno a enfrentar a esos retos de la maternidad, ya uno dice, bueno, en la práctica eso no es tan fácil como en la teoría. Ya empieza que las rabietas, que él no quiere le prestar el juguete al amiguito y uno empieza como sin saber qué hacer, cómo actuar. Por un lado yo sabía y quería tratarlo respetuosamente, pero uno terminaba cometiendo, pues como reaccionando así como que no es... Impulsivamente. Sí, impulsivamente, que no era como tan de la mano a la crianza respetuosa. Y entonces ahí decidí como hacerle doble clic y dije, bueno, aquí pasa algo. Pues algo estoy haciendo mal, algo no he logrado conectarme, ¿por qué siento eso? Si por un lado sé que eso está bien, ¿por qué no soy capaz de mantener como el equilibrio? Y empecé ya a seguir ahondando, o sea, a mí me gusta leer, investigar y ya me encontré a Laura Gutmann con la maternidad y el encuentro con la propia sombra. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿por dónde empezar? Por mí. O sea, tengo que empezar por mí. Hacer conciencia de lo que me pasa a mí, conectar conmigo para poder conectar con mi hijo. Entonces ahí empecé como a mirar, bueno, qué cosas de mi infancia, de mi niñez, de pronto pueden hacer ese bloqueo para no poder conectar con Miguel Ángel. Y es un camino largo, es un camino de muchas lágrimas. ¿Pero en qué sentías concretamente que no podías conectar? En el momento del desespero ya de desconectarte tu cerebro y tener una reacción en contra de lo que querías hacer. Sí, exacto, la pataleta la terminaba teniendo yo. Entonces, no, pero es que yo no soy capaz y lloraba y todo. Entonces ahí fue cuando uno dice, bueno, algo no está pasando, si yo quiero enseñarle a mi hijo a manejar sus emociones, tengo que empezar por manejar las mías. Entonces, conciencia emocional. Exactamente. Entonces, cuando empiezo pues como a leer en este proceso de crecimiento, empiezo a descubrir pasiones que yo no sabía que tenía y empiezo a darme cuenta que me encanta escribir y es una manera de liberar, de liberar, de sanar, de conectar, de liberar miedos, liberar culpas. ¿Y qué escribías? ¿O cuándo escribías? ¿Después de esos momentos tensos con Miguel Ángel? En cualquier momento, podía hacer eso, podía hacer después, en cualquier momento que yo decía, bueno, quiero hablar sobre esto. Entonces, decidí abrir mi blog y mi página en Instagram y le comparto pues como información a las mamás sobre el tema de crianza. Y me di cuenta que hay muchas mamás que están en ese mismo proceso, que quieren tratar a sus hijos respetuosamente, pero no pueden, o sea, no son capaces de controlar sus emociones. Entonces, me escriben, dicen, ¿qué hago? ¿Cómo conecto con mi hijo? Y yo las invito a que conecten primero con ellas mismas, que busquen eso, que las apasionen, que busquen eso, que esa herida de la niñez, que conecten con esa niña interior. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso es un proceso largo, eso es un proceso largo y muy personal, porque realmente como yo logro conectarme, no es como otra mamá. O sea, cada uno tiene su proceso y uno de pronto a veces necesita ayudas. ¿Pero cómo se hace? Pues uno cierra los ojos y trata de recordar qué pasó en la infancia, o empieza a entrevistar a los papás, a ver si hubo algún episodio que lo marcó. Bueno, yo... Está repitiendo uno lo mismo con su hijo que lo que hicieron con uno. Sí, yo fui, yo hablé mucho con mi mamá, indagué mucho con mi, pues como sobre mi niñez y todo, y también fui a una terapia de biodescodificación, pues que es un tema aparte, pero eso me ayudó mucho, digamos que todo es como un complemento. Entonces, empecé pues como en todo ese tema de crecimiento, me certifico como educadora de padres en disciplina positiva, y eso también me da herramientas, pero digamos que es como un complemento a ese proceso que yo ya tenía anteriormente. Y entonces, o sea, uno cuenta que uno tiene muchas cosas que sanar y que hasta el momento, bueno, si uno es una persona de bien, hasta el momento no tenía problema con nada, pero cuando uno es mamá, aparece esa sombra, esa sombra y realmente los hijos son nuestro espejo. Son nuestro espejo, son nuestro más maravilloso espejo, y es cuando se empieza a dar cuenta qué hay detrás de todo esto y uno qué tiene que mejorar para poder conectar con sus hijos. ¿Y entonces qué empezó a pasar con respecto a Miguel Ángel? Bueno, con respecto a Miguel Ángel, pues realmente los niños van a seguir actuando como niños porque la idea no es cambiarle el comportamiento a ellos. Ellos van a seguir teniendo sus etapas evolutivas, ellos van a seguir haciendo sus berrinches, van a seguir haciendo lo normal que hace cualquier niño de su edad. El cambio es en uno, en la manera en que uno afronta esas situaciones, en la manera en que uno logra conectar con uno y así conectar con ellos. Entonces ya no es pues como que yo exploto o que hago un berrinche peor, no, pero eso es un camino de todos los días. O sea, todos los días se aprende, todos los días se hace conciencia y todos los días se está pues en este trabajo. Pero ¿qué cambia, Viviana, cuando hay esa conciencia? O sea, digamos que ahora que tú eres consciente ante una situación de estrés o una pataleta, que no, yo ya soy consciente, entonces voy a hacer esto. ¿Qué haces? ¿Te retiras, ignoras pensar, respiras, le hablas de otra forma? Hago de todo, o sea, a veces respiro profundo, me alejo un momentico hasta que yo esté calmada, trato de conectar con él de otra manera, a veces pues le cambio como las cosas y trato de hablarle de otra manera. Eso depende como del momento y también yo como esté, porque a veces no es lo mismo, uno no reacciona igual cuando viene el trabajo cansado, estresado, que cuando está en la casa y ha sido todo tranquilo. Entonces digamos que unos días requiere un poquito más de esfuerzo para conectar. Y cuando uno hace A, B, C, D, E, F, G... Ya va en la X y no sabe y no le funciona ninguna. Y ahí sigue... ¿Cómo conecta uno ahí? Porque eso es como el punto máximo hasta donde todos los que hemos intentado alguna vez esto de la crianza respetuosa, consciente, con amor o como se llame, llegamos hasta muchos intentos, pero al final no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa ahí? No, pues yo lo que hago es primero, si estamos con muchas personas, siempre es una presión social, entonces yo me alejo con el niño, me voy para un sitio donde estemos él y yo solos y ahí ya me resulta más fácil que armarme, entonces yo respiro, le hablo. No me hables. Está bien, hijo, yo no te hablo. No me acaricies. Hijo, listo, no te acaricio. Entonces él me dice, pues es muy curioso porque él tiene tres años, pero él identifica muy bien sus emociones, entonces me dice, mamá, estoy muy enfadado, mamá, no me gustó lo que me dijiste, mamá, estoy muy enojado contigo. Yo le digo, listo, mi amor, cuando quieras hablar, hablamos. Y a veces intenta calmar, dice, mira, voy a contar hasta cuatro. Y empieza a respirar, a contar hasta cuatro. Le ha funcionado pocas veces. Pero mira, mamá, es que me estoy tratando de calmar, pero no soy capaz. Entonces le digo, no, mi amor, tranquilo. Sigue llorando si necesitas llorar. Y cuando estés calmado me dices, pero ya no me desespero. O sea, ya estoy como más calmada, ya estoy como más tranquila. No he llegado ya como a explotar como lo hacía antes. Porque ya como que yo conecté con esa niña que había en mí que de niña de pronto le dijeron llorar es malo, no llore, sea valiente. Obviamente ahorita con la experta vamos a desarrollar todo el tema de la crianza consciente como teoría, en qué consiste, cuáles son sus fundamentos, a qué le apunta, digamos cuál es su estructura y sus principios. Pero para ti, de manera personal, ¿qué representa la crianza consciente en tu historia y en tu vida personal? O en tu relación más bien con Miguel Ángel. ¿A qué hace alusión ese término? ¿O cómo la implementan? ¿O cómo la viven? Bueno, para mí la crianza consciente es el proceso que cada mamá tiene de crecimiento personal para encontrar su mejor versión y poder conectar con ella misma y de paso con los hijos y con las demás personas. ¿Y cómo se vive? Pues es un proceso que requiere a veces ayuda con personas expertas, de lágrimas, de hablar, de soltar, de sanar, de perdonar. Y así la he vivido yo. ¿Y has logrado, Diana, que tu esposo lo asuma de la misma manera? ¿O cuando sea en esa situación el tiene? ¿Usted qué es la que sabe la crianza consciente? Hágale usted, hágale usted. No, él sí me ayuda, lo que pasa es que a veces sí. A mí sí me ha pasado. Y entonces, ¿aquí qué dice eso que yo debo hacer o qué? Hágale usted, que usted es la que sabe. No, él sí realmente ha estado como muy en mi misma sintonía. A veces sí tenemos diferencias. A veces me dice, bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces seguir intentando cambiar de estrategia? Sí, entonces, ¿qué se supone que debo hacer yo aquí? Y entonces, a veces cuando él empieza como a desesperarse, bueno, mi amor, déjame a mí, le digo yo, déjame a mí, tranquila. Hay un término que abarca mucho y a la vez no abarca nada si uno se detiene y es la presión social de la que hablabas ahorita. Porque la presión social, uno se imagina, pues, en un centro comercial, la pataleta y un montón de gente que uno no conoce mirando. Pero esto es más fuerte todavía cuando son los mismos familiares los que la ejercen, ¿cierto? La gente más cercana que siempre va en contravía porque, pues, o no conocen del tema o realmente tuvieron los tíos, hijos hace, buf, cuando era el tema de la pela y el castigo. Y lograr conectar con ellos en esos momentos es que uno siente fuerte esa presión social. Ni siquiera porque hace mucho lo vivieron. Quizá también las nuevas generaciones que no han tenido hijos andan juzgando un montón. ¿Y eso cómo lo manejan? Bueno, primero que todo es respetar el proceso de cada persona. O sea, yo respeto a los que no están de acuerdo con mi tipo de crianza y simplemente dejo que ellos vivan su proceso a su ritmo. Al principio sí es muy duro. Sí es muy duro porque es algo, digamos, que cuando uno se sale un poquito de lo tradicional, de lo que les ha funcionado, entonces dicen, pero es que vas a hacer una cosa que no sabes si te funciona. Vas a hacer algo que pueda hacer que tu hijo no sea una persona de bien. Pero cuando uno se hace consciente y está seguro de lo que está haciendo, pues, digamos que es más fácil. Entonces, al principio sí fue duro, pero ya afortunadamente he logrado como nivelar un poquito eso y que no me afecte y sobre todo respetarlos a ellos. Antes me daba rabia. Y ver resultados. Y ver resultados, exacto. Ellos, digamos, que ven a veces resultados en Miquel Ángel, que es un niño como muy feliz, muy extrovertido, que identifica muy bien sus emociones. ¿Te pasa mucho que los resultados se observan un montón cuando tú no estás? Y cuando tú estás, la cosa no funciona a veces porque ellos saben a quién se la hacen, pero cuando uno no está, uno dice, ¡guau! O sea, lo que cuenta la gente, lo que hablan de tus hijos, cómo se comportan cuando uno no está, creo que es la prueba máxima. Sí, sí, me ha pasado y eso es muy bonito, que le digan a uno, mira, tu hijo, no, qué maravilla, mira, es todo educado, todo. Pero sí, o sea, es tener claro que los hijos no van a dejar de ser niños, ellos van a seguir con sus comportamientos normales que tiene cualquier niño. La clave está en uno, en cómo uno se deja afectar por ese tipo de comportamientos de ellos. Muy bien, Viviana, pues muchas gracias. Saludes a Miquel Ángel, que seguramente se debe estar portando una maravilla en este momento. Con la abuela. Esperemos que le dure. Un abrazo enorme para él, a ti, gracias por estar con nosotros, por compartir la historia. Nos vamos a ir al corte, como ya es costumbre, aquí está el dato en Paso a Paso. El dato nos dice, la crianza consciente busca el porqué de los comportamientos, la causa originaria de tal actitud y la necesidad no satisfecha. Los niños siempre tienen un motivo válido para hacer lo que hacen, aunque no siempre nos gusten sus reacciones ni sepamos su causa. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso Creí que era un espejo, pero no, era Dulce María y la mamá al otro lado haciendo exactamente lo mismo. Es nuestro mamarazzi de Paso a Paso, hoy dedicado a la cocina. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedia en punto. Yo digo que era al revés. La mamá siguiendo a la niña. No, al revés, la niña siguiendo a la mamá, como suele ocurrir. Sí, sí, claro que sí. Videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Recuerden que tenemos que ampliar ese banco de datos. La línea sigue abierta, 268-6033, porque hoy hablamos de crianza consciente. Y ya está aquí nuestra experta en Paso a Paso. Luz Adriana Petro. Luz Adriana, bienvenida. Gracias, Leo. Mamá de Luciana y Emilia. Además, certificada como asesora en maternidad consciente y crianza respetuosa. Pero Luz Adriana, un gusto. Mucho gusto, Leo. Muchas gracias. Luz Adriana tiene un blog que se llama Con Alma de Mamá. ¿Página en Instagram también? Sí, en Instagram. Arroba Alma de Mamá. Arroba Con Alma de Mamá. Con Alma de Mamá. Perfecto. ¿Y qué es? ¿Cómo nació este proyecto? Mira, cuando en un principio me llamó la productora a invitarme al programa, me dijo, necesito una mamá real. Y yo le dije, yo soy la mamá real, porque realmente de ahí nació ese proyecto. Quise ser mamá toda la vida, pero cuando llegaron estas hermosas hijas, a pesar de ser el sueño, como que me quería como enloquecer. ¿Yo por qué quise esto toda la vida? Pues la verdad, sube mucha suerte, porque me tocó, me tocó la bebé llorona, porque tenía cólicos del lactante, o sea, podía fácilmente llorar de 5 de la mañana a 2 de la tarde sin parar, y yo quería salir corriendo, la verdad. Entonces empecé como a decir, pero si era el sueño de mi vida, ¿por qué esto me sucedió? Y realmente era porque yo creo que la vida me tenía una misión pues como muy bonita. Empecé pues como a buscar qué es lo que pasa. Y me empecé a dar cuenta que la persona que le pasaba algo no era el bebé, que la persona a la que le estaba pasando algo era a mí misma. Entonces empecé un proceso de indagación y como ahorita lo comentó la mamá real, pues como de mirar qué pasaba conmigo, bueno ya habló ella de la sombra, de cuáles eran esos asuntos que yo tenía por resolver y empecé a resolverlos pues obviamente con ayuda pues de un coach y con todo un proceso pues muy largo, y me empecé a dar cuenta que cuando yo cambié, era como, no cambió la situación, pero, no cambió la niña, pero cambió la situación, o sea, ya ella podía llorar y yo podía mantener más la calma, ya pues como más mi centro. Y a propósito, y perdón, hago un paréntesis, vale la pena a quienes recientemente llegan y conectan con paso a paso, que ese yo ese día no estuvieron, se lo perdieron, hay en YouTube dos programas que tienen que ver todo con nuestro tema, o por lo menos que han sido citados, con Laura Gutmann, tuvimos una entrevista muy chévere que habla de todo este proceso de indagación, de devolvernos, de conectar con nuestro yo primero, antes de conectar con nuestros hijos, y por supuesto el de Carlos González, para que si quieren amplíen a estos dos expertos en el tema en YouTube, quienes estén interesados, ahí aparecen como paso a paso Laura Gutmann, paso a paso Carlos González, y se enteren un poco más de lo que ellos, como, qué sé yo, guías, o top, sensei, referentes, o llámelo como quiere, de este estilo de crianza, pues tienen por decirnos y por contarnos, ya cierro el paréntesis para que sigamos. Listo Mónica, no hay ningún problema, entonces como les decía, yo empecé a notar que yo cambié y la situación cambió, o sea, eso que antes me parecía una pesadilla, bueno, ya era una situación incómoda, obviamente, pero ya estaba mejor. La incómoda era la situación ya, no tú. Exactamente, porque es que lo que no nos damos cuenta es que, claro, cuando ellos hacen ese tipo de situaciones, de pataletas, de situaciones difíciles, conectamos muchas veces con cosas no resueltas de nuestra propia niñez. Entonces, supongamos, yo quería hablar y no me dejaban. Estoy poniendo un ejemplo, entonces, listo, la mamá, no, los niños cuando están los adultos hablando no hablan, entonces yo guardo como, eso es mi interior, ¿cierto?, como un rencor, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando viene mi hija y habla hasta por los codos y se meten todas las conversaciones de los adultos, lo normal que pasa es que esa mamá se quiere enloquecer. ¿Por qué? Porque es que mi hija está viniendo y me está conectando con una situación de mi infancia que yo no pude resolver en ese momento. Entonces, ahí es donde empieza la conciencia a tomar, pues, como peso. En este proceso yo me encontré con una autora que es, digamos, como dices tú, la sensei de la crianza consciente, ella se llama Shephali Savari y es una psicóloga de la India. Ella fue a estudiar a Estados Unidos y lo que hizo fue traer todo el tema de la filosofía oriental e integrarlo al tema de la crianza de los hijos. Entonces, esta sensei, que me parece, yo le decía a Leo antes de empezar el programa, esto más que una forma de criar o de una receta, venga, yo le voy a decir cómo hace para que su hijo no haga pataleta, es una visión, como una filosofía de ver la crianza que se termina convirtiendo en una filosofía de ver la vida. Entonces, esta señora que es hermosa y que es, pues, el top de Oprah Winfrey, o sea, es súper famosa en Estados Unidos, que dice que si nosotros nos damos el permiso, la crianza de los hijos es la mayor oportunidad que tiene cualquier persona para crecer desde el punto de vista personal y espiritual. Entonces, ahí es donde está, si uno atiende el llamado o no, es cierto, es correcto. Y ella, pues, tiene tres libros, pues, obviamente los que yo ya me leí y, bueno, ellos fueron la entrada de este camino, yo dije, yo tengo que compartir esta experiencia con otras mamás, porque si para mí me ha dado esta tranquilidad que uno busca, pues... ¿Eso pasó cuando tus hijas tenían cuánto, ya? Más o menos tres o cuatro años, mi hija mayor, yo tengo dos hijas, tienen seis y cuatro, y yo vengo en este proceso hace más o menos dos años y medio. Lo pregunto porque habrá mucha gente en situaciones parecidas y dirán, ay, pero ya mis hijos crecieron, y entonces ya pa' qué, o ya no lo hice, o... No, yo creo que... No, yo estoy aplicando. Ve, yo tengo, una vez publiqué una frase que fue muy, 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 muy... Con mucho rating en mi blog, que decía, y cuando ya me sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, porque realmente, pues, claro, tú dices, ya descifré la pataleta, maravilloso, pero tranquila, que vienen... La preadolescencia, y ya cambió otra cosa. La preadolescencia, ¿cierto? O ya viene la adolescencia. Y yo creo que hoy en día mi mamá sigue aprendiendo de mí, ¿cierto? Porque a eso vamos, a que los hijos se convierten en esos grandes maestros. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han escuchado el tema de la ley del espejo, que dice, eso lo es de Buda, pues, que dice, todo lo que me molesta de ti es algo que no es resuelto en mí. Y resulta que los mayores espejos, mejor dicho, potenciados, no sé, mil veces, son las personas que más queremos. Entonces, son nuestros hijos, es nuestra mamá, es nuestra pareja, porque todas esas cosas que uno dice, es que yo como lo quiero, pero como me quiere enloquecer, es porque te está mostrando. Entonces, ahí es donde viene el tema de conciencia, si lo llevamos a la práctica. Me molesta que mi hijo es desordenado. Entonces, uno se debe preguntar. ¿Cómo has de cuenta que te pusieras un espejo adelante? Y esto, ¿qué me está mostrando de mí? Que tal vez yo soy demasiado estricta, psicorrígida, que ya estoy al punto, pues, de un trastorno, o que por el contrario yo estoy viviendo en el desorden. Entonces, siempre todas estas situaciones, lo que dice la crianza consciente es como un llamado a decir, papá, busca el equilibrio. Ok, tu hijo es desordenado, es muy ordenado, pero tal vez tú estás demasiado desordenado, ¿no te parece bien que busquemos un equilibrio entre los dos? ¿Requiere uno, Luz Adriana, necesariamente alguien externo que lo acompañe en ese proceso de conocer la crianza consciente? ¿O podría uno pensar en qué es capaz solo de resolver esa situación? Porque lo digo por Viviana, nuestra vida real, por lo que tú comentas, y muchas veces uno en casa, ante ciertas situaciones, en sus momentos de tranquilidad, uno dice, no, no, yo no soy capaz con eso. Pero cada vez que se enfrenta a determinadas cosas, dice, no, necesito ayuda. Pues mira, Leo, yo creo que depende del tamaño del rayón que cada uno tenga, ¿cierto? Habrá personas que lo podrán resolver con unas herramientas muy básicas que uno puede hacer. Uno mismo se puede hacer las preguntas, o sea, listo, ¿me tiene desesperada mi hijo con esta situación? Bueno, yo puedo, cada vez que eso suceda, hago un pare, ¿cierto? Empecemos con que hacer el pare, ya, digamos, es una ganancia, porque solemos no parar. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué me está mostrando? Pues de hecho, con asumir que me tiene desesperada, ¿no? Ahí va. Sí. Sí. Pues no todos reconocemos que de verdad los hijos a veces nos desesperan. Sí, es que yo creo que es una realidad. Yo creo que es que también un poco, Mónica, la maternidad está sobrevalorada. Y también hay como, mejor dicho, una coach con la que yo estudié, dice, el problema es que con la maternidad, el estándar es la perfección, y perfecto no es nadie, ¿cierto? Lo hablábamos ayer con Gusti, ¿no? Que estaba aquí a propósito, pues, de su hijo con una discapacidad, y ha sido de las pocas personas que abiertamente se ha atrevido a decir, me sentí frustrado, me sentí porque a mí me dio rabia tener un hijo con una discapacidad, no entendía, no lo quise, lo rechacé, pero abiertamente lograr hablar y dar ese paso, pues, creo que es el camino para sanar, ¿no? Sí, yo creo que tenemos dos estereotipos que nos matan. Uno es la mamá perfecta y obviamente reforzada ahora con todo el tema de redes sociales. Tú miras un comercial de mamás y es la señora así, súper bien, peinada, feliz. Todos bonitos, limpios. Todos lindos, todos limpios, nadie hace pataletas, ¿cierto? Entonces, la gente se cree el cuento de que es que ese es el estándar y eso es falso. Y por el otro lado, que ahora también está de moda, es como la mala madre. Entonces, yo soy mala madre, yo sí reconozco que estos hijos me traen lo que, yo creo que no somos ni perfectas ni malas madres. Somos una mezcla de las dos todo el tiempo. Unos días somos más perfectas, otros más mala madre, otro día conviven ahí las dos. O sea, mala madre, pues. Mala madre, pero no, pero de madres buenas tenemos una aquí en la línea. Lina, en el 268-6033, debe ser madre buena. Si está llamando a paso a paso es porque es una mamá buena. Mamá de Juan Manuel, Lina, ¿cómo estás? Juan Miguel. Bien, bien negro. ¿Cómo estás? De Juan Miguel. ¿Qué nos quieres aportar al tema, Lina? ¿Tienes alguna pregunta o conocías esto, alguna experiencia con la crianza consciente? No. Mira, para felicitarlos por el programa, que me gusta mucho que hablen de estos temas, pues sobre todo para personas como nosotros que no tenemos acceso, por ejemplo, a mucho material, a un taller, a una certificación, incluso a libros o así. Entonces, me gusta mucho que hablen de estos temas porque... Pues... Lina, se nos fue. Lina. Se nos fue, Lina. Esperemos que vuelva a conectar. Se nos cayó la llamada. Mientras no se haya caído Juan Miguel, todo bien. Mira. Muy bien. Retomando este tema, digamos que hay unos principios básicos de la crianza consciente que son cuáles y hagamos, pues nos quedaríamos aquí creo que hablando de cada uno, pero un repaso como para ilustrarnos lo que se alina, no todos tienen acceso a cuánta certificación, a cuánto taller, incluso el tiempo para consumir las redes sociales. Hay mamás que tienen que atender los quehaceres de su casa, más atender los hijos, más despachar al marido, empacarle la coca al recién casado y un montón de vainas que a qué horas pues redes sociales, ¿no? Y también se enloquecen, pero un barrido así como por esos principios que si no estoy mal son siete, ¿en qué consisten? Vamos. Voy a acordar de todo. Yo los tengo aquí, yo le voy soplando, dice tomar la paternidad como una oportunidad de crecimiento personal. Que es lo que hablábamos, entonces atender ese llamado a saber que hay algo más ahí que es el motivo por el que me estoy confrontando a mí misma. El segundo es amar a los hijos tal cual son. Aceptar a nuestros hijos tal cual son sin tratar de cambiarlos o repararlos. Un poco difícil, ¿no? Mentiras, es que hay una creencia generalizada y ustedes me van a dar la razón de que si yo no encamino a este hijo por donde es, esto va a salir mal. O sea, tenemos como la creencia realmente que es que los niños van a estar mal si no están ahí nosotros encima controlando, incluso microgestionando su vida. Entonces, esa es la primera creencia que la crianza consciente invita a revisar. Dice, ¿y por qué no piensas que en esencia son buenos y que hagas lo que hagas si tú dejas que él florezca, siga su camino, va a estar bien? Es que mira que es un cambio de paradigma pero impresionante. Sí, porque siempre es un cambio de lo negativo, o se va a volver malo o no va a servir para nada. Exactamente. No, y también la tendencia a pensar que si no caminan por donde nosotros les mostramos, nada va a estar bien. Que puedo irme en desorden. Otros caminos muy buenos. Y me puedo ir en desorden, pero ese es otro de los principios que dice, renuncia a plasmar tus expectativas en el proyecto de vida de tu hijo. Entonces, eso se daba mucho incluso en la época de nosotros. Yo quiero ser pintor, ¿cómo se te ocurre? Estás a morir de hambre, los artistas, y bueno, y todo un paradigma. ¿Y por qué no puede ser Fernando Botero? Pues, entonces, ahí hay que revisar, porque hay que empezar a descubrir qué es eso que le apasiona, qué es esa esencia del niño. Porque realmente el llamado también es a descubrir esa esencia y potenciarla. Porque, ¿qué hacemos? desconectamos a sus niños de su verdadero ser. ¿Por qué? Porque el niño quiere pintar y va y pinta la pared y entonces viene la mamá, pero ¿cómo pintas? Ahí no se raya. Entonces, el niño dice, estoy haciendo una cosa terrible, pintar es terrible, ¿cierto? Entonces, es como esa invitación también, como bueno, ¿y mi hijo quién es? ¿Y quién vino a ser? ¿Y yo cómo lo voy a apoyar? Yo tengo pues un recuerdo muy vago cuando yo quise eso, yo soy ingeniera química, ahora pues estoy reinventando mi vida, pero cuando quise estudiar, escoger una carrera, a mí se me ocurrió decir que quería ser trabajadora social y mi papá, pues que en paz descanse, me dijo, yo no te dejo estudiar eso, te vas a morir de hambre. Y mira, la vida es como tan particular que pues aquí, 25 años después, estoy haciendo una labor lo más parecida a un trabajo social. me voy a devolver entonces, ese será el cuarto, renunciar a plasmar tus expectativas en el proyecto de vida de los hijos y el tercero dice, dejar al lado la culpa, somos los padres perfectos para nuestros hijos y ellos son los hijos perfectos para nosotros. Exactamente, ¿y por qué son perfectos Mónica? Porque ya dijimos, son el instrumento que nos está regalando la vida para sanar y trascender esas cosas que tenemos pendientes y creamos o no, hay una teoría también en la crianza consciente que es muy bonita, se llama el acuerdo de almas y dice que papás e hijos se escogen antes de venir, digamos, a esta humanidad y entonces, claro, yo te escojo a ti, Lusa, que tienes un problema de autoestima porque yo necesito que me trates mal, supongamos, para yo después resolver mi propio problema, entonces, nos escogen con nuestras virtudes pero también con sus defectos porque es obvio, o sea, hagamos lo que hagamos, no se preocupen, ellos se van a traumar, si los queremos mucho se trauman por un sentimiento de incapacidad y si los maltratamos pues también se trauman por un sentimiento de no merecimiento de las cosas, ¿cierto? Entonces, ellos no se escogen porque ellos igual son un alma, son un ser que necesita trascender así como yo lo hice o como lo hizo Viviana o como lo hace cada persona. Vamos ahí en el cuarto, hagamos un paréntesis. Sí, porque uno de los principios de paso a paso es escuchar a los televidentes y Lady está en la línea 288-6033, mamá de Isabela Lady, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿qué edad tiene Isabela Lady? La niña tiene tres añitos y medio. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia? Está en plena adolescencia infantil. Ay, sí, pero es difícil. Colega, colega, ¿cómo estás, colega? Hola. Cuéntanos. Sí, mira, mi inquietud es que pues la verdad, mi niña, o sea, yo la quiero mucho, siempre la desee, siempre pues la esperé pues con mucha felicidad. de todas formas, mi niña es una niña muy inteligente, pero hay veces me preocupa son los comportamientos que ella tiene, o sea, está en la en que no se quiere dejar vestir, en que siempre lo que ella diga, él no va con uniforme al jardín porque no le gusta, dice que le pica porque igual sufre pues como de una dermatitis, entonces, yo lo asumo que es por eso, que no quiere ponerse pues como el uniforme porque pronto le da calor o le incomoda, pero es la blusa que ella quiere, el chicle que ella quiere, siempre rabietas por todo, entonces, está en la época que está llorona y es como desafiante, él siempre lo que ella diga. ¿Es contigo o es con el resto de las personas o cómo es? No, a ver, o sea, ella con el resto de las personas incluso en el jardín no socializa mucho, pero sí hace las actividades, acá en la casa pues se desenvuelve bien, llega, canta, pues y no veo pues como algo pues como muy fuera de lo normal, pero es más que todo eso, incluso en la noche el comportamiento es que ella ya no usa pañal, pero igual si orina en la cama y en el momento en que pues la voy a cambiar ella no, ella no se deja cambiar, no se deja coger, entonces, pues evitando como despertar un ejemplo a los vecinos porque grita demasiado, entonces yo a veces la dejo así, yo hasta el otro día que sí pues la organizo y me toca, o sea, eso es muchas cosas. Se siente tan identificada, me siento tan identificada, bueno, creo que estamos pasando por lo mismo y ya decía yo, busca el programa de adolescencia infantil que también vas a coger muchas herramientas chéveres que te van a ilustrar, pero bueno, lo tuyo si quieres que no se quede poner el uniforme, la mía no se baña, háganme el favor, pero Luz, entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que... Desarrollo normal. Sí, primero es un desarrollo normal, pero segundo, yo creo que siempre que hay un comportamiento de este tipo tenemos que preguntarnos ¿yo qué he hecho o he dejado de hacer para propiciar ese comportamiento? Y más que esa pregunta también debemos acompañarla de otro, ¿qué necesidad no resuelta puede estar teniendo mi niña, cierto? Entonces, digamos, puede ser una necesidad de conexión, por decir algo que los papás trabajan hasta muy tarde y no tienen ese tiempo de conectar con su hijo, puede ser una necesidad afectiva, puede ser una necesidad como ella lo dice que es que tengo dermatitis y me pica y tengo la necesidad de que no me pique el cuerpo, cierto? Entonces, hay que... De pronto, la necesidad de descanso muchas veces cuando... Te has dado cuenta que cuando los niños están muy cansados o cuando están sobreestimulados es cuando más pataletas hacen, es porque no tienen una necesidad resuelta. Obviamente, tampoco tienen la madurez evolutiva para decir, ves que estoy así de berrinchosa, a mi hija le pasa porque estoy cansada. Es más, mi esposo y yo ya sabemos, ya viene la cosa porque nos excedimos en la actividad y está cansada y es una realidad. Entonces, hay siempre que preguntarnos qué hay detrás de ese comportamiento, no que mi niño está mal o va a salir mal. O sea, hay algo. Normalmente, en la página me escriben muchas mamás y yo siempre les hago esta pregunta y me dicen, ay, sí, ¿sabes qué? Es que acaba de entrar al jardín, tuvo un cambio muy fuerte, ay, sí, ¿sabes qué? El último mes el papá ha estado de viaje y no estaba, ¿sabes qué? Tuvo un cambio en el turno del trabajo. ¿Y siempre al por qué? Siempre hay algo detrás, pero ahí volvemos al tema del programa, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que tomar conciencia, o sea, de hacer ese alto en el camino y tratar de descifrar qué pasa. Leo decía que si tengo que tener un experto al lado, no necesariamente, hay muchas herramientas que podemos usar en casa también y que realmente es esa invitación a tener esa pausa que es que a veces vivimos a la carrera una cosa, la otra y nos olvidamos como de conectar, como de vivir. Les aseguro que cada mamá tiene esa respuesta en su corazón, o sea, lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de parar y de conectar con esa respuesta. Más allá de eso, por supuesto, está todo el desarrollo evolutivo que a esta edad de los tres años, tres años y medio es un comportamiento absolutamente normal y por eso la recomendación de que busques paso a paso adolescencia infantil. nos vamos a ir al corte. Nos vamos con grandes citas pequeñitas, la de hoy con mucha lógica y mucha conciencia de lo que pasa. Angélica, ¿qué pasó con esas almohadas y esa cobija durante la noche? ¿Por qué amanecieron todas tiradas en el piso? Ay, mamá, sería porque lo hice de sonángula. ¿Sonángula? ¿Eso qué es? Yo conozco sonámbulo. Ay, mamá, mira, que uno en la noche camina con los brazos así, formando un ángulo, entonces se dice sonángulo. Angélica, lo chico, muy lógico, a los brazos como un sonángulo, ahí está el ángulo. Sugerencia para la Real Academia de la Lengua, hágame el favor, la brillantez de grandecita pequeñita que nos ha llegado. Muchísimas gracias por compartirla, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Salomé y Jerónimo con su mascota están en nuestro mamarazno. Ya hablamos de crianza consciente, seguimos analizando los principios porque además hay sorpresas al final del programa. Y vamos para el quinto, Luz Adriana, que es amar incondicionalmente a los hijos y expresar esta incondicionalidad a través del lenguaje. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que todos amamos incondicionalmente a los hijos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no somos capaces de expresar esa incondicionalidad. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran que el 80% de la comunicación de padres a hijos es descalificativa. Son críticas, juicios, etiquetas, este niño sí es necio, otra vez tú con eso, me estás volviendo loca. Pues, es como... Desordenado, descarado. Es la manera en que nos educaron y obviamente es la manera en que muchos repetimos el patrón con nuestros hijos. Entonces, dime si alguien se va a sentir amado incondicionalmente si mi papá todo el mundo me está diciendo, todo el día me está diciendo, necio, quédate quieto, ay, pero tú no entiendes cuántas veces te tengo que decir las cosas. Pataletoso, desobediente, malcriado, grosero. Y entonces uno dice, ay sí, y entonces yo ¿cómo hago, Luz, para expresar esa incondicionalidad? Y ahí es donde pequeños cambios en el lenguaje hacen una gran diferencia y les quiero hablar pues como de dos herramientas muy fáciles. La primera se llama comunicación libre de juicios y etiquetas y es que tú le puedes decir lo que quieras a tu hijo, ¿cierto? Entonces, jugó toda la tarde y dejó el cuarto hecho un desorden. Esto es la escena de todos los días en mi casa, ¿cierto? Entonces tú le puedes decir, eh, pero como eres desordenada, otra vez volviste nada el cuarto. O tú le puedes decir qué es lo que propone esta técnica es hablar de hechos concretos en momentos concretos en tiempos concretos. Luciana, llevas toda una semana jugando y dejando los juguetes tirados. Eso es diferente a que me digan que yo soy desordenado porque la etiqueta condiciona. Entonces, ¿tú cómo crees que va a ser mañana Luciana si yo todos los días le digo eres desordenada, eres desordenada? Ella se va a creer que es desordenada. Y supongamos que la esencia de Luciana simplemente que es una etapa evolutiva es ser una niña ordenada. Ya, la desconecté, ya, yo voy a seguir haciendo lo que mi mamá me dice que yo soy. Desordenada. Desordenada. Entonces, digamos, este pequeño cambio puede hacer una gran diferencia porque tú estás atacando, digamos, el acto. Llevas tanto tiempo. Hoy te has peleado tres veces con tu hermano. No, eres una buscaplé y tú eres una peleona. Es bien diferente y esa es la propuesta que hacemos desde la crianza consciente. Fomentar la conexión emocional con los hijos, escucharlos sin juzgarlos, sin sermonear, sin intervenir. Bienvenido. Muy ligado. Eso es así. Es un poco, suena complejo, pero no lo es. Lo que pasa es que, mira, ya dijimos que la crianza consciente es un cambio de paradigma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paradigma tradicional? Yo soy el adulto, yo soy el sabio, yo soy el que sé y ¿sabes qué? Tú estás mal, ¿cierto? Entonces, cuando viene, por ejemplo, tu hijo a contarte un problema, siempre estamos tentados a decirle, ¡ay! Pero eso no es así. No se te va a ocurrir hacer lo que hizo fulanita de tirarse por allá por ese barranco, que te puedes aporrear y te puedes no sé qué, ¿cierto? Digamos que en este nuevo paradigma, como que dicen, no, ¿y qué tal si el niño es el maestro, el que te viene a mostrar o a recordar ver la vida desde otros, desde otro punto de vista, desde otro ángulo? Entonces, viene tu hijo y tú, ¿por qué no aprovechas esa oportunidad para aprender y que él saque sus propias conclusiones? Es que, digamos que esa cantaleta ya está comprobado que no aporta nada. No cala, no cala. Exactamente. Y finalmente, el siete, practicar la presencia comprometida. Aquí y ahora, un poco de mindfulness. Aquí y ahora, un poco de mindfulness, porque a veces creemos que estar con nuestros hijos es estar en la casa y bueno, siéntate ahí, pinta, yo voy a cocinar, voy a lavar los platos y no es que tengamos que estar pues todo el día mirando a los hijos a los ojos, ¿cierto? Pero sí, debe haber unos espacios de conexión emocional y esto es una estrategia que también pues abordan de la disciplina positiva que es el tiempo de calidad con cada uno de los hijos. Listo, vamos a irnos tú y yo a caminar, bueno, así sea por la calle. Tiempo especial. Bueno, tiempo especial. Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Cómo va evolucionando tu vida? Y dejarlo ser, ¿cierto? Y eso realmente es como recargar la batería un poco. Bueno, hemos hecho como el recorrido por los siete principios, yo como les decía al comienzo sabía que nos iba a faltar tiempo, pero con Alma de Mamá nos ha traído unos cupos, tres, si no estoy mal, ¿cierto? Para unos talleres que dicta con Alma de Mamá justamente para aprender a hacer conciencia de la crianza consciente. Así suena un poco redentante. Quienes estén interesados en el tema, pues pendientes, los entregaremos la próxima semana porque en este momento hay como mucha cosa, para que no se vayan a confundir, los talleres para que vayan buscando también en el blog, en la página, son el 18 de septiembre, el 20 y el 29 de septiembre. Tendremos un cupo para cada uno de los talleres y la próxima semana hablamos al respecto de cómo vamos a entregarlos, ya habíamos hablado con ella también para que sepa que es que en este momento hay demasiadas cosas, pero estaremos atentos dando la información. para que vayan separando la fecha y se agendian. ¿Rápidamente en qué consisten los talleres? Mira, los talleres se llaman Mamás Poniéndole el Alma y es realmente llevando a la práctica todo esto que hemos hablado. Entonces, a través de una cantidad de ejercicios reflexivos vamos a aprender cómo hacer esa confrontación en el día a día y vamos a sacar como nuestras propias conclusiones de lo que está pasando en este momento con nuestros hijos. Perfecto, Lusa, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente encantada. Creo que nos volveremos a ver, hay muchos temas pendientes, Lusa nos va a pasar aquí un pastel con temas a ver qué metemos a paso a paso, qué nos sirve, obviamente todo, aquí estamos todos los días aprendiendo con las puertas abiertas para todos, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, encantada de estar acá. Nosotros nos vemos mañana a las 2 de la tarde como ya es costumbre, un tema súper que sé que los va a enganchar y es cómo dar ese tránsito a la alimentación complementaria, cómo se preparan, qué alimentos, qué puedo combinar, si los hago en puré, en papilla, en trozos, de qué manera, con qué sabor, con qué ingredientes, que si sal, que si azúcar, que si leche, que si miel. 2 de la tarde, chau, chau. Nos vemos, chau, chau.